¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este recorrido que estamos a punto de iniciar nos va a llevar a través del cuento, el origen y sus características. ¿Quieres conocerlas? Quédate con nosotros porque este es un recorrido muy interesante. E iniciamos. ¿Cómo se originaron los cuentos? Los cuentos más antiguos surgieron en Egipto alrededor del año 2000. También cabe destacar las fábulas del griego Esopo, que son de carácter moralizante, los escritos de los romanos, Lucio, Apuleyo y Ovidio, cuyos temas consistían en temas griegos y orientales con elementos fantásticos y mágicos. Este es de los primeros registros que existen. ¿Cuáles son las características de un cuento? Bueno, tiene varias. La primera es la acción. Por ser los cuentos relatos breves, una serie de hechos tienen que suceder poco a poco a través de su evolución. A través de la narración, estos hechos constituyen la acción que consta de tres partes, que son la introducción, el punto culminante y el desenlace. Vamos a conocer ahora la segunda característica del cuento, que es el tema. Es lo que llama la atención en todo el desarrollo del cuento. El tema es el elemento móvil del relato, el cual alcanza su punto máximo a medida que el relato va evolucionando. Puede basarse en una gran gama de aspectos como el odio, amor, rencor, ilusión, ciudades, países, animales y pare usted de contar. Vamos a conocer la característica número 3 del cuento. Los personajes. Seres y cosas tanto reales como imaginarios caben en todo relato. En las narraciones literarias existen personajes principales o protagonistas, ya que por sus características resaltantes destacan sobre los demás y realizan acciones más significativas. Luego, encontramos a los personajes secundarios que no son menos importantes, o tal vez sí, pero poquito nada más. Cuarta característica. Ambiente. Este elemento no es fundamental en el cuento, ya que está formado por el ámbito o escenario donde los personajes se mueven. En los pequeños relatos no siempre se encuentra definido, ya que muchas veces el ambiente está tácito, sugerido o esbozado a grandes rasgos. Lo importante es la historia. Así, llegamos a la conclusión de este recorrido. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones. YouTube, suscríbete a Ricardo TV o sígueme en las redes sociales en Facebook, arroba Iscali de Durango y no te olvides de darle seguir. Esto ha sido el cuento Orígenes y Características. ¡Suscríbete al canal!